a Claudia Sheino, pero también al presidente Andrés Manuel. Vamos con Vicente Serrano. Sí, estamos en este lugar ya con una mejor red, tratando de mostrarles a ustedes cómo llegan los invitados especiales. Ya entró el primer ministro John Briceño de Belice, ya entró el presidente de Cuba, Díaz Canel. Estamos en espera de la llegada de los presidentes de Chile, Gabriel Boric, del presidente Lula da Silva de Brasil, del presidente de Colombia. Están llegando en estos momentos las comitivas, mi querido Toño, amigos que nos ven y nos escuchan a través de Sin Censura. Y bueno, pues estamos viendo la llegada de los invitados especiales. Mi querido Toño, acá al fondo se puede ver a Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, recibir precisamente a los invitados, algunos de estos invitados especiales. A más al fondo se encuentran Lázaro Cárdenas Batel y Marcelo Ebrard, quienes forman parte, pues, todos de este nuevo gabinete, de la presidenta, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mi querido Toño, estamos transmitiendo en vivo y en directo, precisamente desde esta entrada principal, la entrada principal de la Cámara de Disfrutados, donde al interior se están posicionando los partidos, donde se están posicionando los partidos, esta sesión solemne que nos llevará a ver el retiro del presidente Andrés Manuel López Obrador y la llegada de la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum. Estamos esperando que sigan llegando las camionetas de seguridad, las camionetas que traen a los mandatarios hasta este, el gigante de San Lázaro, mi querido Toño. Qué interesante, querido Vicente, vemos que junto a ti está mi amigo Juan Cabe de Noticiero en Redes, está ahí también transmitiendo para las redes sociales. Efectivamente, en estos momentos hace su posicionamiento la coordinadora del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores, Lupita Murguía, María Guadalupe Murguía Gutiérrez. ¿No es la señora del pito de pato o de paco o algo así? Esa y la que también, pues, ahí justifica. ¿Quién tiene pito de pato? ¿Y crees que escuchemos lo que plantea esta señora? Vamos, adelante, mi querido Toño. ...comiso en cumplir su función esencial y primaria de brindar seguridad a toda la población. En seis años no ha podido resolverse el grave desabasto de medicamentos. Y por si fuera poco, nuestra incipiente democracia se encuentra gravemente herida. Se enfrenta a una mayoría artificial, que la ciudadanía no le otorgó al oficialismo en las urnas, se la regalaron las autoridades electorales. Este es el saldo innegable de un país en quiebra financiera y en quiebra moral. La presidenta Sheinbaum tendrá ante sí dos enormes retos. El primero, poner en orden al país. El segundo, lograr la unidad y la reconciliación nacional. Se necesita concordia para que haya desarrollo. Y desarrollo para que las familias puedan vivir mejor. Coincidimos en el afán prioritario de buscar la justicia social. Pero yo ya no lo soporto, no soporto escuchar hablar a los malos perdedores. Porque eso es lo que son, una bola de malos perdedores. Pero fíjate cómo hay una diferencia, se lo comento también a Paco Cruz, al maestro José Reavélez, al querido Vicente Serrano, cómo es que hubo una diferencia absoluta en el caso de la senadora Ivonne Ortiz.